Entrar Bye Bye Bella, que es la tercera opción, pagando un mínimo de nueve. Están listas y ya abren la compuerta, sí, están en carrera, lucha en la delantera en los primeros cien metros, Bye Bye Bella, Crazy Ruffy al centro, Sheer Danza, cuerpo y medio en el cuarto lugar, Peggy Grisby doblando la primera curva, limpia el frente ahora, Crazy Ruffy por dos cuerpos, para el segundo lugar, Sheer Danza, un cuerpo, Bye Bye Bella al tercero a cabeza, en el cuarto, adelanta adentro y pasa al tercero, Peggy Grisby, entrando en la recta lejana, Crazy Ruffy se mantiene al frente con dos cuerpos y medio, Sheer Danza al segundo, a un cuerpo, Peggy Grisby al tercero a dos y medio, en el cuarto se coloca ahora Black Fire, pasan los ocho, van a los 700 finales, sigue dominando, en la carrera Crazy Ruffy por dos cuerpos, Sheer Danza al segundo, al pescueso, Peggy Grisby al tercero a tres, en el cuarto lugar, Bye My Side, luego queda Black Fire con Bye Bye Bella última, se acercan al poste ahora, de los 400 metros finales, Crazy Ruffy medio cuerpo al frente, Peggy Grisby ataca la parte de afuera y está pasando la delantera, aquí en los 225 metros finales, fácil, Peggy Grisby se despega con tres, cuatro cuerpos, Crazy Ruffy mantiene el segundo en los 100 metros finales, Peggy Grisby cómoda al frente, con unos cinco cuerpos, está ganando por casi seis, el segundo de Crazy Ruffy, para el tercero Bye Bye Bella, luego Bye My Side, Black Fire, y el último de Sheer Chance.